A partir del primer minuto del miércoles 20 de diciembre y hasta el 8 de enero del año 2018, se llevará a cabo el Plan General de Acción Invierno 2017, en el que participan diversas dependencias tanto estetales como federales, entre ellas las Secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Rescate y la Policía Federal, cuyo subinspector Francisco Javier Moreno Orihuela dio el banderazo de inicio en la sede de la estación Jalapa. Los mandos de la Corporación Federal explicaron a los representantes de los medios de comunicación que dicho operativo tiene como objetivo central el brindar protección y seguridad a conductores y familias que transitan por las carreteras del Estado de Veracruz. Para ello se apoyarán en operativos conocidos como Carrusel, Cinturón, Caballero del Camino, Telurio o incluso el 30 Delta, en el cual se realizan pruebas toxicológicas y médicas para asegurar que los choferes de camiones de carga o de transporte público estén en óptimas condiciones para manejar. Para darles a conocer el Plan General de Acción del Operativo Invierno 2017, inicia a partir de hoy a las 00 horas y vamos a concluir el día 8 de enero a las 23.59 horas. El plan de involucrar a todas las autoridades e instituciones, vamos a duplicar al personal, ahorita vamos a suspender días de descanso para que esté todo el personal, vamos a incrementar los turnos de 12 horas, vamos a continuar haciendo nuestras funciones de policía procesal. Durante la presentación del operativo Invierno Seguro 2017, los mandos de la Policía Federal dieron también a conocer algunas recomendaciones para personas que se desplazarán durante este periodo decembrino por las carreteras de nuestra entidad. Así hablaba Salvador Moreno Gaitán, inspector de la Policía Federal. Nosotros hacemos recomendaciones a todos los usuarios cuando salen a la carretera. En este periodo vacacional, lo primero que les pedimos es que lo planeen adecuadamente, antes de iniciar su viaje, que revisten su vehículo. Hugo Figueroa, RTV, más noticias.